ZTE Blade V41 Smart, un celular de gama de entrada para ser reales, ya que tiene un costo al menos aquí en México de $2,000-$2,500 pesos, que viene rondando en aproximadamente de $130-$160 dólares en promedio. Es un celular que en realidad o es para celular secundario o es para un niño chiquito o es para una persona que no es nada exigente, porque el celular en realidad tiene tareas muy simples y se le batalla para utilizarlo. En realidad yo no lo pude utilizar, normalmente todos los celulares los utilizo, pero este no lo pude utilizar porque sabía que me iba a ir muy mal con el rendimiento. Para empezar es la única versión de 64 GB con 3 de RAM, entonces el procesador es un procesador Unisoc T606, ni siquiera te puedo decir qué tal le va en los juegos, porque ya era un estrés con el simple hecho de tratar de entrar a un juego, iba muy lagueado el celular. Sin duda, quizás para juegos muy básicos, vaya, yo siempre trato de probarlos con juegos como el Call of Duty, el PUBG o el Free Fire, quizás para juegos muy sencillos como un Subway Surf, o un Veggie Boogie Racing, o un Mario Kart, quizás para ese tipo de juegos vaya muy bien el celular, pero para juegos un poquito ya más pesados, no. No, no, sin duda, les digo, más que nada, solamente compré el procesador que es un Unisoc Tiger T606, ¿sí? Y una gráfica Mali G57, y no, la verdad que el rendimiento para nada es de sus puntos mejores, pero les digo, primero que nada hay que tener muy, muy enfocado el precio, por $2,000 pesos, $2,500, es lo que ronda. Me parece una muy buena opción, o sea, porque por este precio, pues también no vamos a esperar como que algo para poder jugar todo tipo de juegos, que vaya fluido esto, no, en realidad no. Así que, aquí les voy a mostrar, pues, la versión que llevo, versión de Android 12, con versión de MyOS 12, capacidad de RAM 3, y con, ahí está el procesador que les había dicho, ah, caray, me cambiaron el procesador. No es el mismo que según yo había visto, Unisoc, ese es otro Unisoc, pero bueno, el caso es que pues lleva un Unisoc que es una marca muy poco reconocida, y que la verdad el rendimiento queda muy por debajo, ¿sí? Así que, aquí para mostrarles también acerca de la pantalla, lo único bueno que puedo poner énfasis en este celular es que lleva 90 Hz de taza de refresco. Para ser un celular tan barato, hasta me parece bien, ¿eh? Entonces, el diseño, hasta eso también, o sea, les digo, para el precio y para la categoría en la que se encuentre, me parece bonito el diseño. Por ahí ese módulo de cámara, y también hay que tomar en cuenta que lleva tres cámaras. La principal de 50 megapíxeles, hasta me sorprende que lleve tal pixelaje. La siguiente es que viene siendo una de modo retrato y una de modo macro, dos megapíxeles para ambas. Tanto como para el modo retrato, como para el modo macro, y la del modo selfie, que viene siendo de cinco megapíxeles. Sí, la calidad es algo mediocre, para ser sinceros, pero les digo, hay que tener en cuenta el precio del celular, güey. O sea, en realidad, para el precio del celular, creo yo que se mira muy bien, o sea, tanto como la cámara frontal. Ese tipo de cositas, como ahí lo que se tardó en reaccionar, es lo que les digo. Pero, o sea, sí, obviamente va a haber partes que se miren muy quemadas de blanco, este tipo de cosas, o que simplemente no capte tanto detalle. Pero ya con que tome fotos, yo creo que es ventaja, güey. Para un celular de dos mil pesos, dos mil quinientos, yo creo que va más que bien. La calidad a la que te permite grabar, a ver. ¿Cuál es? Ya ni recuerdo qué calidad permite, ¿eh? Oh, aquí está. Full HD, mil ochenta, treinta cuadros por segundo. Yo creo que es más que suficiente. Déjenme ver con la cámara frontal. Yo creo que va a permitir a siete veinte. Resolución cámara frontal. También permite mil ochenta, treinta cuadros por segundo. Me parece muy bien, ¿eh? Y, pues, nada. Por otro lado, la pantalla se queda, bueno, tiene un tamaño de seis coma siete pulgadas. Con una resolución HD+. Que lo de la resolución ni siquiera, bueno, al menos yo no lo he hecho de ver. El punto que ya les había dicho que me sorprendió. Noventa hercios de tasa de refresco de esta pantalla. Con una resolución HD+, siete veinte por mil seiscientos. Que te brinda una densidad de píxel por pulgada de doscientos sesenta. Es muy por debajo el promedio por los regulares de cuatrocientos píxel por pulgada. En este caso es de doscientos sesenta. Pero les digo, en realidad se mira muy bien, a mi parecer. Además, los ángulos de visión son demasiado buenos. Tomando en cuenta que es una pantalla IPS, obviamente, güey. Aquí en el celular, aquí en video, sí se mira que baja el brillo. Pero en persona, en realidad, sí baja, sí baja. O sea, pero no tanto como se mira en video. Acá en video sí se mira como que baja. Como que hay una pérdida más de ángulos de visión y de brillo, sobre todo. Pero en realidad, en persona, no se nota tanto eso. Además, esta pantalla cubre un 84.5 de su frontal, según esto. Creo yo que está muy bien conseguido a los marcos. Tomando en cuenta nuevamente el precio. Y es que, vaya, no podemos criticar este celular sin tomar en cuenta el precio. Porque es un celular muy barato. Entonces, lo recomiendo. Sin duda lo recomiendo, güey. O sea, vaya. Lo recomiendo para celular de emergencia, para celular secundario. Más que nada porque vale por lo que estás pagando. Por lo que estás pagando vale la pena. Pero, pues ya como para un celular principal que te digan. Ah, güey. Pues vete por este en vez de un poco X5. Pues ahí sí no, ¿verdad? Para nada. Sí recomiendo por lo menos un X5 o un X5 Pro. Pero, digamos que te lo van a dar en tu plan. O X cosa. O estás buscando un celular de emergencia. Está súper bien este celular, ¿eh? Les digo, más que nada. Por lo que estás pagando. Yo creo que es más lo justo y necesario. Porque, de hecho, también un punto bastante bueno y a favor es la batería. Lleva una batería de 5000 miliamperios. Con una carga rápida de 22.5 vatios de carga. Además, acepta, me parece, que doble nano SIM. Si no me equivoco. A ver, déjame buscar el pinchito. Te digo, no creo que lleve doble nano SIM. Porque normalmente, como este celular es vendido en Telcel. Es donde principalmente la encuentras. Ah, caray. Sí, acepta doble nano SIM y hasta una memoria SD. ¿Sí? No. No, una sola nano SIM y una memoria SD. Sí, ahí se alcanza a ver la figurita. A ver. Ahí se alcanza a ver la figurita. Que es una SD, más bien. Entonces, una sola nano SIM y SD. Pero, pues, está bastante bien la SD. Más que nada porque, pues, tiene un almacenamiento interno de 64 GB, güey. Entonces, pues, vaya. Yo creo que no hay nada más de qué hablar. En realidad es un celular que, pues, no da tanto de qué hablar. Porque es algo sencillo. Tiene las características funcionales, principales. Es funcional para todo lo principal, güey. Armadas, este, cámara, poner música, YouTube, Facebook. O sea, para todo. Te hace todo este celular. No más que, pues, sí, a una calidad algo reducida. Entonces, sin duda lo podría catalogar como uno de los mejores calidad precio dentro de ZTE. Porque, pues, de primero que lo recibí, sí dije, güey, este celular no sirve para nada. Pero yo una vez que tomé en cuenta el precio, dije, güey, es una chulada. O sea, por el precio yo creo que es de las mejores opciones. Entonces, pues, nada. Simplemente espero les haya sido útil el video. Les digo, lo recomiendo totalmente. Más que nada, este, por su precio. Principalmente. Más que nada. Así que, pues, nada. Espero que simplemente les haya gustado el video. Les haya sido de gran utilidad. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!